¿Qué importa que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchión? ¿Qué importa, qué importa que ensuciaste mi repuntación, que te vales madres este amor? ¿Qué importa, qué importa que te quise demasiado y que nadie te ha querido como yo? Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, acarangosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo daña Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, acarangosa, te quita, te pone, te sube, te baja y a veces te lo daña Así es la vida, opa ¡Clandestino!